Música Yo me voy con la morena mañana, me voy con ella Estás disfrutando versos y canciones de Panamá Que lo dice Rubén Ochoa e impulsando el futuro Carnaval del interior, con su bello tamborito Algo de verdad bonito, cuando repica el tambor Música Yo disfruto ese sabor, oyendo esas cantas frescas Gozando hasta que amanezca, y gozando a mi manera Y después que yo me muera, hágalo que le parezca Música Vámonos Música Carnaval del interior, que siempre ha roto el reto Y que se ha escuchado el eco del constante tambor Tú eres el patrón mayor, que el legado te dejó Con eso recuerdo yo, aquellos momentos lindos Hojita del tamarindo, la quebrada se la llevó ¡Eba! Yo me voy con la morena mañana Me voy con ella A medianoche soy yo, a medianoche oigo yo En el momento preciso, sortija de oro macizo Que en el mar se me cayó Luego la alegría creció Y otra tona de escuché Cierto nunca la olvidé Porque era una maravilla Yo me voy a Paritilla A bailar el malanguer Una hembra compañera Ella en épocas pasadas Yo recuerdo que cantaba Yo me voy pa' allá de afuera Y en la república entera Propias de un buen carnaval Que una fulana de tal Con su saloma y su grito Me cante un buen tamborito Yo me voy pa' Guarumal Vamos, peguele, tome Agua, 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 guitarra Bien Me cante un buen Versos y canciones de Panamá Sonada que me aprendí Cuando pasa por ahí Me le da un saludo a ella Una muchacha muy bella Recuerdo que bien cantó Moreno lo quiero yo Y conmigo solo tiene Después otra a cantar viene Deje que me mate Dios Desde que suena el tambor La cosa se hace más grande Porque entramos en la sangre Que tiene nuestro interior Eso le da más valor Al hombre que es del trabajo Y la dama que encajo Que sabe bailar muy bien Conoce el tambor también Se cae arriba y abajo Conoce el tambor también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guitarra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué guitarra bonita, en Fanny! ¡ Una guitarra de mi patria manabeña! Bolívar Barrios y Miguelito Rivera desde el Cosita Buena el lunes de Carnaval